La foto, mira la foto, ve la foto, toma la foto, ve la foto Javier Está alborotado Está alborotado Le tomaron la foto, está alborotado Ahí, ahí, sacala ahí, sacala, ve lo que haga, que la ponga a la boca El carajo Póngale Ahí, ahí, ve cómo eruda, ve cómo no te agarra Está nadándolo Está cansado, la gordura no lo deja Toma la foto, mira la foto Toma ahí, toma los lentes Mira Hunter, Hunter Allá está el pedícope, míralo ya, ve para abajo Toma 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 ¿Está bien? ¿Está bien?